¡Es un chique a toda bomba! Sí, las motitas de sabor de Adam se crecen al mascarlas y son sabrosamente explosivas. ¡Masca motitas de sabor y darás bombazos a todo dar! ¡Motitas de sabor, un producto Adam! Deliciosa frescura le da su hora. Ahora es cruce sabor naturalmente naturalmente le refresca, naturalmente le refresca. Ahora es cruce, es un placer a toda hora. Deliciosa frescura Es ahora es cruce. ¡Tome, ahora es cruce! Burbujita, burbujita, burbujita De la sal de uvas picó Cuando alguien tiene... Mala digestión Alentarte, burbujita, entrenación Los esposos mucha plata en sus grandes recepciones Se sirven tales porciones que la indigestión los mata Y a todo el mundo dan lata con su triste exclamación ¡Ay, qué espantosa indigestión! Ahora, ¿quién nos la quita? ¿Se las quita? Burbujita, de la sal de uvas picó Burbujita, burbujita, burbujita De la sal de uvas picó Cuando alguien tiene... Mala digestión Alentarte, burbujita, entrenación ¡Jejeje! ¡De indigestión, me aliví! ¿Verdad que sí? Alentarte, burbujita, entrenación Coca-Cola, Coca-Cola, todo va mejor Con Coca-Cola, todo va mejor Dándole a la vida más sabor Y refresca mejor La alegría, la comida, todo va mejor Coca-Cola devuelve la alegría a la reunión ¿Cómo se anima ahora? Todo cobra un ritmo optimista y nuevo El refrescante sabor de Coca-Cola Multiplica el placer de los buenos ratos De la comida De la compañía Todo va mejor Con Coca-Cola Todo marcha mejor Raleigh Sí, a ojos cerrados Prefiero Raleigh No es necesario ver para identificar Porque en Raleigh la diferencia está en el tabaco Usted también a ojos cerrados Prefiere Raleigh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás limpiando tu Valiant Bonita línea Juvenil ¡Quítate! Déjame verlo bien ¿Y ahora quién te busca? ¡Ah! Son las... ¿Quiénes son, eh? ¿Cuál te gusta más? ¡El Valiant! Te gusta porque lleva chamacas Te gusta porque es convertible Yo sé que hay cinco modelos de Valiant Son seis, ah, me falta uno ¡Ah, claro! La camioneta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En todos sus modelos Valiant Tiene ángel Hay momentos en la vida del hombre Que ponen los pelos de punta Que a usted no le pase lo mismo Ahora, para esos momentos Se usa... Glostora Porque Glostora Asienta todo tipo de cabello Nacio, rizado Reseco, grasoso Hueso, delgado Escaso, abundante Negro, dorado Rebelde, sedoso Largo, cortado Glostora Para sus momentos más importantes Glostora Raleigh Sí, a ojos cerrados Prefiero Raleigh No es necesario ver para identificar Porque en Raleigh La diferencia está en el tabaco Y por eso usted como todos A ojos cerrados Prefiere Raleigh No es necesario ver para identificar Porque en Raleigh La diferencia está en el tabaco Y por eso usted como todos A ojos cerrados Prefiere Raleigh Así que quiere ser millonaria ¿Quién? ¿Yo millonaria? ¿Cómo? Con el millón de pesos completito Que puede usted sacarse En cada uno de los sorteos De las millonarias de Café Oro ¿Un millón de pesos? ¿Mil miles de pesos? Ajá Con un millón puedo comprar un elefante Para ir al mercado Una isla para mis vacaciones Y desayunar con champaña Y caviar Un millón de pesos enterito Para mí sola Su cutis se expone diariamente A la acción de los elementos El sol y el viento le restan humedad El agua le hace perder Sus aceites naturales Proteja el juvenil encanto De su cutis Usando crema S Dry Skin Cream De Pons Especial para cutis seco Que extiende un velo protector Especialmente sobre aquellas áreas Donde pueden formarse Arrugas prematuras Devuelva el aspecto De juvenil encanto A su cutis seco Usando crema S Dry Skin Cream De Pons A su cutis seco A su cutis seco A su cutis seco